¿Es cosa mía o todos los niños de los 90 vivimos el mismo verano? No voy a pecar de rancia y decir que las infancias actuales son peores que las de antes, porque las infancias no se caracterizan por cuánto juegues con palos, cuánto te raspes las rodillas ni cuánta caja tonta veas. Las infancias se caracterizan por su inocencia. Eso es lo que las hace mágicas en el recuerdo. Cuando digo que me encantan Harry Potter o Crepúsculo es sobre todo porque a la pequeña Ale le encantaban. Al releerlos lo que busco no es zambullirme en sus historias, sino en mi versión pasada, esa impresionable que se sorprendía por la magia y soñaba con que algún día alguien le diese su primer beso, en plan princesa por sorpresa y que mi pierna hiciese pop. No sé si recuerdas esa escena en princesa por sorpresa. Ella decía que en su primer beso quería que su pierna hiciese pop, que era básicamente que se le levantara la piernecita así hacia atrás, como en una peli antigua.